¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a mi canal, soy NachoCraftero y tengo un nuevo vídeo en Minecraft. Y bueno, estamos aquí en The Walls, que hace mucho tiempo que no subo un vídeo de The Walls y sé que os molan los vídeos. Y hoy vengo acompañado de un colega, Jorge. Es bastante bueno en PvP. Y bueno, está por aquí. No sé por qué la veo sin skin. Llegamos al sitio del rato. Oh, mierda, me he equivocado. A ver, hay que coger todo esto. Vale, ya lo tenemos. ¿Escogido? Eh, comida. Vente por aquí. Sí, 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 pica aquí, pica aquí. Vale, ya está. Ven por aquí. Vale. Yo este mapa ya me lo conozco. Mira, justo a este sí que he jugado yo. Juego una vez. La única vez que he jugado a este juego. Vale. Bájate por aquí. No que te mates. Y vamos a venir. Pilla un poco de madera. Ah, no. Sí, sí, pilla madera. Pilla madera. Vale, tengo tres de madera. Vale, toma. Mierda, no tenemos pico. Nos falta un pico. Pero aquí hay un bloque de oro, por aquí cerca. Sí, sí, pero nos falta el pico. Por aquí creo que está. No, está aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Nos falta el pico. Ah, bueno. Vale, ya está. Ya tengo madera. Dale, cuidado. No, no te preocupes. O sea... ¿Verdad? A ver, ¿y cómo vemos esto? Aquí. Aquí. Eh... No, no. Esto me acuerdo que lo moví con pistones porque no tenía pico. A ver. Y los pistones están aquí. Toma, si lo hago yo. A ver. No, ya lo estoy haciendo yo. He hecho yo una mesa. Así que no. Vale. Hago yo el pico. Hago yo el pico. Al pico, hazlo tú, venga. Pues pásame los palos. Tíramelos. Toma. A ver. Vale. Ya tengo pico. Por aquí hay un cofrego. Hay dos bloques de oro, ¿eh? Sí, sí. Pero no te sigo bien de nada. Si luego te haces armadura de hierro. No, para manzanas, digo. Pero no tenemos manzanas. Vamos a coger los... Alguna. Alguna conseguiremos, supongo. El hierro hay que picarlo con... con pico de hierro. O sea, el oro hay que picarlo con pico de hierro, ¿no? Sí. Vale, pues... Haz esto. Eh, dame el pico, dame el pico de piedra, ya. No, de piedra, de piedra. Espera, espera, que yo voy a pillar el hierro que está por aquí. Esto ya me lo conozco. ¿Por aquí hay algo? No veo nada. Eh, dame los palos, ¿no? Espera, ya estoy. Un momento, que me pillo esto de hierro. Va, píllame para hacerme un horno. Tengo que hacerme un horno. Uy. Me ha subido el brillo. Creo que lo tengo al bajo. No, lo tengo. Cuidado, que nos roban los bloques, tú. Lo va a romper, lo va a romper, tío. Estos son normales. Bueno, pues nada. Que lo rompe, tío, que lo rompe. Que lo rompa, que lo rompa, déjale. Pilla todo lo que pueda hacer dentro del cofre. Vale. Vale. Lo has pillado tú, ¿no? Todo. Vale. Bueno, nosotros vamos a seguir chetándonos por aquí. Y luego, cuando estemos un poquillo más chetados, pues nos vemos. Bueno, pues ya estamos preparados. Estamos full iron los dos. Llevamos el pico, la espada y de todo. Y nos vamos a ir a por los diamantes. Están por aquí. Vamos a ver que quedan ya 30 segunditos. Uy, que lagazo me ha pegado. Otro lagazo. Otro más. Vamos a cambiar esto, a ver. La tengo baja, todo. Vale. ¿Te ha pegado tú también los lagazos, Jorge? No. Me he pegado dos lagazos. Tres. Otro más, creo. ¿Qué dices? Está prenderizando. A ver, ¿ahora? Ya tengo dos stacks de piedra. Ahora me debería de ir bien. Me pega lagazos, ¿eh? Vale, ya está. Corre, corre, corre. Yo pongo agua. Coge el cofre ese, coge el cofre ese. No, no, no. Yo pongo agua. Me he caído. Uf. Vamos, voy a coger más. Voy a coger. Vámonos, vámonos ya, vámonos ya. No, 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 no. Hay que subir a por el arco. Te matan, ¿eh? ¿Te matan? No, no, no. Está complicado. Te he dejado solo. Vale, vale, no te preocupes. Tengo casi el lagazos. No tengo comida. ¿Cuántos? Vale, hay una manzana solo. ¿De qué? De oro. Pero de bloques. Vale, pues, perfecto. ¿Sabes? En el peor de los casos, esto matará al instante. Vale. Toma red. Vete a base, vete a base. ¿Eres este? No. No. ¿Dónde estás? Eh, si ves que se te ha acercado, ¿cuántos? Ay, yo... Ay, Nacho, ven. Corre, corre, corre. Sube, sube, sube. Tengo velocidad. Sube, sube. Toma, te doy velocidad. No, no, no. Tú sube, sube, sube. Hazme caso. Vámonos. Tengo velocidad de flash. No, persiguen. Vale, venga. No. Ha sido por caída, ha sido por caída. Vale. Y aquí tengo diamantes. Vale, mira, aquí tenemos a otro. Vale. Pon ahí y eso. Eh, tengo, vale, tengo, tengo la espada de diamantes. Toma, pilla. Tú tienes. Ya tengo yo. Ya tengo yo. Pues toma este. ¿Cuántos diamantes has conseguido? Eh, cuatro. Los que quedamos. Comida, tienes comida. Necesitamos comida. Tengo cuatro de esto. Toma, pilla. Ahí tengo cuatro. Esto. Eh, nos viene uno, viene uno. Vamos a matarle. Vale, va con la capa de Optifine, creo. Sí, sí. Bueno, eso no hace que sea mejor. Si a Optifine le va mejor el micro, no sé. Vamos, cuidado con la lava, eh. Que ya no se ha pasado unas cuantas veces. Vale, hay dos, hay dos, eh. Ese va solo. Vamos a ayudarle, anda. Me matan, me matan, me matan. Me matan. Me como la manzana. Si no, muero. Han huido, han huido, han huido. Yo tengo manzana, así que... Vamos, vamos, aprovecha, aprovecha. A saco. Cuidado, no te van a quemar, así que... No. Ahí va, no corro, no corro. Corre, corre, corre. Estoy pegando. No pego a nadie. Te doy velocidad 2, te doy velocidad 2. No, no. Así, con la manzana, la próxima, mejor. Es que no han lanzado una poción, ¿no? Cuidado, cuidado con la natan. Cuidado con la natan, cuidado con la natan. No, no puedo pegar a nadie. ¿No me dejan pegar? ¿Por qué no? No sé, ahora, ahora, ya está. Ya está, mateo uno. Mata a este, mata a este, mata a este. Ah, han tirado, han tirado enderpearl. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Está ahí arriba. ¿Le ves? No. Cuidado que se te acaba, eh, Nacho. Me queda todavía. No te preocupes. Estoy contigo, espérate. La manzana es la clave. Cada vez que me meten en fuego, me... Ya está. ¿Le mataste tú o le maté yo? Sí, le maté yo. Vale, vale. Toma, junta tus pecheras con esas... Junta las pecheras con esas pecheras para... No, yo la tengo bien. Sí, pero para que no la coja a otra persona. Desaparecen, ¿sabes? Aquí, uno, 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 uno. Te mato, te mato, te mato, te mato. A ver, entonces nada. Le queda nada. Va con velocidad 2. No llego. Cuidado con la TNT. Cójela. A ver, voy a tirar las antorchas y voy a cogerla. Échate la velocidad 2 y le pillas. Vale, está en la parte rocosa. Nos tiramos los 2, que es desplaz. 20, 20. No. Quieto, quieta. Que en cuanto tenga velocidad 2, le pillamos en nada. Venga, corre, corre, corre. No, yo creo que la voy a aguantar un poco más. Corre, corre, corre. La voy a aguantar un poco más. La vamos a aguantar más, que hay mucha gente. Si tenemos que huir o algo. Mira todo esto, mira todo esto. No tengo lava. Tengo una manzana. Yo sí, yo tengo lava, así que lo voy a quitar todo. Dime que tienes algo. Cuidado. Vale, se ha tirado. Está arriba, está arriba. ¿Tienes un cubo de agua? Sí. Dime que sí. Toma. Le di. Vale, le he tirado, le he tirado. Lo dergué. Ya está, ¿no? Vale. Yo quemo esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, nos ha tirado velocidad 2. Este, vamos. ¿Ya? Sí. Yo llevo velocidad 2, que la ha tirado el tío este. La ha tirado un poco más, pero bueno. 18 segundos, así que hay que aprovechar. Vale, ¿dónde están? Hay una abajo. Vente, vente. Aquí hay... Mira, mira, mira. Mira este. Vale, sí, le veo el nombre. Las bajas cuentan, ¿eh? Buena, buena, buena. Estaba pegando con la mano. Tiene mesa de encantamientos, tiene mesa de encantamientos. Pola, pola, pola. Vamos a encantar. Vamos, píllala, si puedes. La pillo yo. ¿Has pillado tú? No, tiene espada encantada, agudeza 1. Nada. Vale, ya está. Ya tengo la mesa. Vente. Colócala, colócala. Aquí. Voy a quemar todo esto. Agudeza 1, tengo la espada de diamante. A ver, yo... El tío este se nos ha coplado aquí. Pero bueno, genial. Ya está, ¿no? Además, ya se mostró. Vamos, solo nosotros quedamos... Vale, quedan dos... Dos amarillos, así que... La voy a comer. Espera, hay como un pan. Vale, he visto un nombre por ahí. Vale, estoy viendo el nombre, estoy viendo el nombre. Espérate, espérate que hay un cofre. Un enderpearl, tengo por aquí. A ver, está por aquí. Están arriba, están haciendo... No te veo, no te veo. Estoy en el centro, estoy en el centro del... Ya te veo. ¿Dónde están? Arriba, donde la columna de agua. Vamos a subir. Mira todo esto, mira todo esto. ¿Qué hay? Aquí. Manzana. La poción, la poción de velocidad 2. A ver, ¿cómo subo? Como he hecho yo, mira, te subes ahí, así. Vale, pues pídate la poción. Pídate la... Mira, ya la tengo ya. No, ahí arriba no están. Dos jugos. Yo no sé dónde están, eh. Cuidado, vamos a quemar esto. ¿Cuántos quedamos? Quedamos seis. Vale, pues no se puede quemar. Perfecto. A ver, o sea, la brújula. ¿Qué? Sí, sí, la brújula es una... Ah, no, este es nuestro. Ya es que están aquí, pero yo creo que van a estar bajo tierra. Unamente. ¿Cuántas bajas llevas? ¿A qué? ¿Dónde? ¿Cómo se ve? A la derecha te lo pone. Pone kill. Dos, tengo dos, ¿sí tú? ¿Tú cuántas tienes? ¿Una? Sí. Vale, ahora me pone que está por aquí. Está para allá, para allá. Joder, eso te... Vale, está aquí. Está justo aquí bajo tierra. ¿Qué hacemos? Me puede haber encantado el... Perdido. ¿Dónde está? Espérate, y yo también. ¿Dónde justo? Están aquí abajo. Toma, un pico de hierro. A ver... Vale, está aquí. Hay dos, hay dos ahí abajo, ¿eh? Tengo 37 de TNT. Hay dos. ¿Vas tú solo o qué? Sí, voy a ir para abajo. ¿Te vienes? Cuidado, cuidado, te bajo yo. Vale. Hay que picar... Vale, aléjate un poco. Mira, te pico por aquí. No, vamos a bajar por aquí. Mira, ahí les veo. Son tres, son tres. ¿Tres? Bueno, llevamos espada de diamante los dos. Encantada, con agudeza uno. Yo llevo 37 de... Cuidado, cuidado. Mira, baja por las enredederas así. Mira, mira. No pasa nada, si me quita un medio de corazón. No hace daño. Espérate, vamos a ir a ver. Eh, peto todo el contenedete que tengo 37. Están aquí los tres, doble. Ah, para 20. Vale. A ver, cuidado, eh, que nos pueden matar. Estoy demasiado rico. Así que se han... No creo que nos maten, no tienen el mes. Cuidado, vente, 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 vente. Pero tienen protección cuatro, a por ellos. Quita, quita. Vente, 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 vente. No, 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 no explotes, no explotes, no explotes, no explotes, no explotes, no explotes. Ahí, yo he matado aquí a uno. Mata a otro. Ya está. Cuidado con este, cuidado con... Vamos a matarle con tenerte, que esto tiene que ser épico. Venga, va. No, cuidado, cuidado. Vamos. Ya no queda nadie más, ¿no? A ver, es que no me mate. A ver si lo conseguimos encerrar en algún lado. Cerraré, 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 cerraré. Lo peto. No, 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 me mata. Ya está. Vale, vale. ¿Y ya hemos ganado? Eh... No, queda un amarillo, queda un amarillo. No, 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 ¿qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Hemos ganado? Ya hemos ganado, ya hemos ganado. Uf. Jeje. Yo tengo 32, no sé cuántas tenía antes. Bueno, he hecho tres bajas. Así que tenía 29 bajas. Yo tengo Kills, 4. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Ha sido bastante épico, la verdad. ¿Y este quién es? Kevin Cool. Y bueno, pues aquí me despido con Jorge. No sé ni dónde estás, espérate. Lagazo. Uf, cuánta gente. ¿Dónde estás? ¿Estoy saltando o en la TNT? En la TNT. Voy para allá. A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Bueno, te sigo viendo así en el skin, pero bueno, no pasa nada. ¿No estás? No hay gente. Hola. Yo veo todos los con el skin. Bueno, a ti no te veo, pero bueno, no pasa nada. Que nada, darle like, favoritos si queréis. Ya sabéis que no obligo. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.